Cuando yo me vaya, emprendiendo el viaje del que no se regresa jamás No me lleves flores, ni derrames llanto, me basta un suspiro de tu hermano mar Porque las flores tendrán que marchitarse, tras de tu llanto te vas a conformar En cambio con suspiros que broten de tu alma, ahí juntito a ella la mía va a estar No quiero mortagar, ni llevarme nada, de este mundo en el que yo viví Échame en la tierra, sin ponerme nada, ya que nada traje el día que nací No quiero luto que expone mi tristeza, ni de esas cosas que muestren vanidad Que los pecados que tuve en este mundo, a Dios no se le compra, los tengo que pagar Cuando yo me vaya, emprendiendo el viaje del que no se regresa jamás No me lleves flores, ni derrames llanto, me basta un suspiro de tu hermano mar No me lleves flores, ni de esas cosas que muestren vanidad No me lleves flores, ni de esas cosas que muestren vanidad No me lleves flores, ni de esas cosas que muestren vanidad No me lleves flores, ni de esas cosas que muestren vanidad No me lleves flores, ni de esas cosas que muestren van No me lleves flores, ni de esas cosas que muestren van No me lleves flores, ni de esas cosas que muestren van